Hola a todos, acompáñenos a ver la segunda parte del Tour al Jardín de la Señora Mati, donde podrán apreciar suculentas, geranios y mucho más. Además de los santurios, la Señora Mati tiene una variada colección de plantas de diferentes tipos. Dentro de estas, muchas suculentas, bromelias, geranios, peperomias y mucho más. Todas están muy bonitas. El sustrato que utiliza la Señora Mati es la tierra de la chacra, chacra de café especialmente, y le agrega un poco de musgo o un poco de acerrín y para abonar un poco de cáscara de huevo triturada. La mayoría de plantas se encuentran ubicadas a la interperie y se riegan con el agua de lluvia. En esta zona, las lluvias suelen presentarse durante todo el año. Hay épocas en las que las precipitaciones son con mayor frecuencia y otras con menor frecuencia, pero casi todo el año tenemos la bendita agua de lluvia para poder regar a estas hermosas plantas. Y sumado a esto, el clima de esta zona que es cálido, le sienta muy bien a la mayoría de ellas y favorece muchísimo su crecimiento y reproducción. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que más nos gusta de este jardincito, además de las hermosas plantas, es que la mayoría de macetas son rehusadas. Hay muchas macetas que son de envases de alimentos, llantas en desuso, casquitos en desuso. Nos encanta esto de la señora Mati que está buscando cómo reutilizar materiales que serían desachados y tirados a la basura y darles un segundo uso. Es maravilloso para el medio ambiente. Es maravilloso para el medio ambiente. Miren lo lindas que se ven estas suculentas en estos casquitos en desuso y en estas garrafitas también. De verdad que se ven muy lindas y estos casquitos son súper resistentes. Están diseñados para soportar grandes impactos, entonces son mucho más resistentes que cualquier maceta. Y esta zona de geraños nos encantó, amamos los geraños porque son unas plantas súper nobles. Siempre están florecidas y son muy fáciles de cuidar en general. Solo hay que estar siempre sacándoles las hojitas y las florecitas que se van secando o dándolas para que puedan ir regenerando y sacando nuevas ramitas y nuevas florecitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta zona es de los cactus de navidad. La señora Mati los tiene de varios colores. También tiene injertos que ella misma ha realizado. Este que pueden ver en pie de cactus San Pedro y estos en pie de pitahaya. Pitahaya es muy buena para realizar injertos. Los hemos visto ya en varias oportunidades injertados con el cactus de navidad y la verdad que se da bastante bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La verdad que nunca habíamos visto antes en vivo una tan grande, sabemos que es súper prolífica, pero nunca habíamos visto una de este tamaño. La verdad que es muy hermosa y siempre se llena de hijuelos. Nos encanta esta suculenta, es maravillosa. ¿Y qué me dicen de este hermoso sedum burrito que está en plena floración? Este sedum es uno de los más solicitados por los suculovers porque es realmente hermoso verlo colgando con todos sus esquejitos. Tiene una forma muy linda. A nosotras nos encanta particularmente, tenemos algunas plantas, pero aún no nos florece y esperamos que pronto lo hagan porque como podrán apreciar es un verdadero espectáculo. La señora Mati ha aprovechado todos los rinconcitos de su casa para colocar a sus engreídas. Como pueden ver en esta zona están varias de sus suculentas, estas están a la entrada de su casa. Están un poco empolvaditas porque justo la carretera está al frente y pues no está pavimentada. Entonces los camiones al pasar pues levantan mucho polvo y este se pega en las suculentas y mantenerlas limpias todos los días es bastante complicado. Los que tienen muchas plantas saben el trabajo que cuesta tener a nuestras plantas siempre bonitas, limpias. Como decimos en Perú, es un chambón. Seguimos en Perú, es un chambón. Seguimos en Perú, es un chambón. Seguimos en Perú. Seguimos en Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es realmente satisfactorio ver cómo las plantas se ponen hermosas en nuestras manos. Les enviamos buenas vibras y muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima. Chao.